En cuanto a que sirve para combatir la contaminación, me parece bien, o sea... Yo estoy usando mi bolsa ya, y aún tengo algunas que todavía siguen entregando. El bolsillo a veces no alcanza prácticamente para poder comprar una bolsa de esa magnitud. Sí, no traje bolsa, tuve que comprar, pero me parece lo más adecuado. Lo ideal es que comencemos a traer bolsas o reutilizar otro tipo de elemento que nos permita llevar esto, nuestra mercancía. El hecho de que... Podemos contribuir en algo, a cuidar el medio ambiente, y que la gente tome conciencia de la importancia, y ahora más que tienes que pagar, o sea, te va a costar ahora poder tener una bolsa, mejorando con tu bolsa para todos lados. La bolsa plástica, nosotros ya estamos acostumbrados a usarla. Y para que nosotros desacostumbremos, tiene que pasar mucho tiempo. Porque es antihigiénico que la gente compre un producto y lo lleve sin bolsa plástica a su casa. Todo lo que sirve para combatir la contaminación, me parece bien, o sea, 10 o 20 en realidad no es mucho. El bolsillo a veces no alcanza prácticamente para poder comprar una bolsa de esa magnitud. Han subido, dice, desde hoy día. Ambos tienen sus nuevos tarifarios, dice que han subido las bolsas desde hoy. Prefiero traer mis bolsas de tela porque no quiero afectar el ambiente, no quiero pagar más. Claro, o sea, no son biodegay y además con una bolsa reutilizable puedes usarla muchas veces y la lavas y la vuelves a usar. ¡Suscríbete al canal!